Hembra mejorada Perú, papá Inti, con sus cuatro crías, bien grandecitas. Las crías tienen solamente tres días, tanto que todavía se puede apreciar su volumenón que va cayendo conforme a estas matillas. Ahí está, aquí todavía se puede observar en el animal. Hembra cabezona, burbona, cuatro trevedos, temperamento dócil. Este es muy buen aspecto, muy buen tamaño.